Y aumenta la cifra de víctimas mortales por la explosión de gas en el barrio de Harlem, esto en Nueva York. Los socorristas hallaron este día jueves en horas de la noche un nuevo cadáver entre los escombros de los dos edificios que se desplomaron producto de este estallido. Con esta nueva víctima mortal se eleva a 8 ya el número de fallecidos tras el derrumbe este miércoles de 12 edificios en este barrio neoyorquino de Harlem. La tragedia causó además otros 68 heridos y un número no determinado de personas desaparecidas. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Palacio, confirmó que el desastre fue causado por una fuga de gas y que las operaciones de rescate seguirán adelante por todos estos días.